Para cerrar lo que fue el año 2015, el torneo clausura llegó a su fin, su última fecha. Bueno, elegimos una de las canchas para hacer uno de los últimos partidos. Después sí nos íbamos a centrar en los dos partidos que tenían trascendencia y definían cosas. El equipo de Nacional derrotó a Tito Borjas 3 a 1. De esa manera Nacional por lo menos tuvo un levante sobre el final del campeonato, ganando dos partidos para no quedar demasiado colista a pesar de que la campaña no fue buena, la del tricolor. Tito Borjas también, vamos a decir, fue muy mala la campaña. Después San Lorenzo derrotó a 33, un San Lorenzo que quizás en el clausura se esperaba un poquito más por algunos refuerzos. De todas maneras quedó ahí, a mitad de tabla hacia abajo más bien, no en la mejor posición. De todas maneras tiene material como para pensar en ir escalando posiciones a lo largo de la próxima temporada. 33, que fue un equipo muy guerrero que se la complicó a todo el mundo. Terminó ahí, no haciendo una buena campaña, pero sí mejoró el puntaje que había hecho en la apertura. Y después el otro partido que nos quedaba era Río Negro, que uno si hace el balance del año no cumplió con la defensa del título y tampoco logró ni la apertura ni la clausura. Se metió entre los cuatro mejores de la Copa de Ofi, eso está en uno de los puntos altos del equipo Cebrita. Tuvo el goleador de la temporada que fue Juan Manuel Gómez, pero cuando tuvo la chance de pelear el título, sobre todo en esta última parte del año, donde venía Invicto con un puntaje ideal, cae ante el equipo de Central, empata con Universal y pierde con Campana también. O sea, de los últimos esos nueve puntos había cosechado un solo punto que le impidió definir la temporada. Ahí fue el quiebre más importante de este Río Negro que terminó cayendo y no consiguiendo defender el título y bueno, quedó por el camino. Su último partido fue Frente Oriental, le ganó 4-1 y bueno, aquí está lo mejor de ese encuentro que era más bien para manejar la estadística. Ahí está el ingreso de Río Negro en el 19 de abril, último partido para los Euritas y también último partido para la gente de Oriental. Ahí vemos esa foto donde no sale Fabricio Martínez. Yo no sé lo que hace Fabricio Martínez cuando se van a sacar la foto, pero siempre está de último y ahí, bueno, sacaron la foto y él no aparece. El ingreso de Oriental, un Oriental que pudo haber tenido una buena campaña, sobre todo en el torneo clausura, de la mano de Gustavo Cabrera, que siempre se las ingenia con lo que tiene de armar equipos muy ordenados. Y bueno, Oriental en parte tuvo ese orden a pesar de que tuvo algunos resultados adversos importantes. Bueno, la primera es para Río Negro, la incursión de Enzo Cola y la muy buena intervención de Pastorino. Ahí aparece Enzo escapando en velocidad y después en la definición termina ganándole el arquero. Otra vez Río Negro, buena combinación por derecha. El centro pasado, la pelota servida para el control y definición de Juan Manuel Gómez, que a la postre este gol le va a permitir ser el goleador de la temporada 2015 de la Liga Mayor del Fútbol de San José, teniendo en cuenta apertura y clausura. El goleador, el premio Fragancia se lo lleva Juan Manuel Gómez. Y ahí está la E de expectativa, el saludo para la muchachada de la página web de expectativa con el cabeza Berriel a la cabeza. Viene el centro, otra vez Gómez que intentaba, Pastorino que recibía ese balón después de la traba cuando intentaba de cabeza. Buena incursión del Fede Bausá, el toque para Enzo por arriba. La pelota que se va apenas desviada en una muy buena combinación entre Federico Bausá y Enzo Cola, que llegaba para definir y el intento era bueno. Lástima que la pelota se le termina yendo por arriba del travesaño. Pereira que mete esa pelota buscando a Fabricio Martínez otra vez. Pereira que hace unos buenos enganches, pero eran tantas las piernas de los jugadores de Oriental que al final la pelota deriva para Gómez. Después se termina diluyendo una jugada que termina en los pies de Fabricio Martínez y el zurdazo del volante central que se va perdiendo afuera. Buen pase de Fabricio Martínez por derecha. Esta vez es Gómez el que asiste, pero antes llega a la defensa de Oriental. Otro buen centro, cabezazo Fabricio Martínez y se la sacaron de luche, como quien dice. Ahora es Marichal que intenta la pelota rebotada. Viene para el Nacho García, pero en posición adelantada de García cuando intentaba la definición, pero había una buena reacción de Eduardo de María. Otra vez Rionegro que mandaba en la cancha. Acá aparece el toque atrás y va a llegar el Nacho García con Pereira. Después otra vez Pereira y el travesaño que se lo niega. Esa fue muy buena por parte del equipo de Rionegro. Después lo anticipan bien a Gómez. Ahí lo vemos nuevamente. Pereira, ahí lo vemos, pega justo en el travesaño. Esa pelota que se colaba en el ángulo. En definitiva no pudo ser gol. Pablo Negri que mete una pelota bien filtradita para Gómez. La definición de Gómez, escapa el golero, pero ahí se le fue muy larga. Y termina yéndose esa pelota afuera. Ibarra que mete esa pelota para Butureira. Este que busca el claro, mete un buen centro, pero en definitiva termina en las manos de María. Ahí está Ignacio García, el toque al medio. Y el final del primer tiempo, con este triunfo parcial, por la mínima ganaba Rionegro con aquel gol. Al inicio nomás de Juan Manuel Gómez. Vamos al segundo tiempo. En el segundo tiempo donde Rionegro va a sacar la diferencia para quedarse con estos tres puntos. Y ser el tercero mejor equipo de la temporada. Algo que no es ningún consuelo, para nada. Teniendo en cuenta los objetivos de la gente segurita, que era defender el título de campeón. Ahí De Los Santos, el pase para Enzo Cola, que va a intentar una buena combinación. Otra vez el pase al medio, viene para De Los Santos. El centro De Los Santos, pero termina siendo una pelota muy pasada. Acá la buena combinación es del Nacho García, que mete una pelota bárbara para Butureira. Y al remate se va apenas ancho. Un buen disparo después de la habilitación de Nacho García para Butureira, que metió un muy buen disparo contra un palo, bien dirigido. El centro al área y la pelota que pica, rebota, le queda para Mariano Quevedo. Otro que hace la E de expectativa. Ahí está. Ahí lo vemos. Le va a salir carísimo a expectativa de estas menciones. Ahí está nuevamente Mariano Quevedo anotando el tanto. Y ese festejo particular del defensa, Sebrita, después de haber anotado este gol. Que puede haber sido de Gómez, pero terminó siendo de Mariano Quevedo. Para el 2 a 0, para Río Negro. Marichal que intenta. Interesante este jugador de Oriental, Marichal, de muy buenas condiciones. Un veterano ya de estas lides. Ahí el que prueba de media distancia es Diego de los Santos. Y la pelota que se va por encima del travesaño. Deprima Negri, mete una pelota sin mirar. Y el que aparece es, ahí es Ensocola, mete un centro. Gómez que la baja de pecho. El toque al medio, Pereira. Otra vez el remate y la pelota que rebota. Cuando lo podía haber convertido el Fede a Usá, después le cometían falta. Ensocola, pelota al medio. El toque de Gómez. Pablo Negri, filtradita, o como siempre, metía para el Fede. El Fede de vuelta. Ping, pega en el travesaño. Lo tiene Enso, otra vez en el palo. Y después el Fede que la termina de meter para poner el 3 a 0. Pero es increíble, todas las veces que pegó en el palo. Una, ahí en el travesaño. Después le va a reventar el palo. Otra vez travesaño, dijo. Y ahí la pelota que, igual se metía. Pero el Fede la termina de introducir ya en la línea para el 3 a 0. Y Río Negro que ya aseguraba este partido frente al conjunto de Oriental. Igual siguió, querían todos hacer su gol. Ahí Fabricio Martínez para Pereira. Pereira para Enso. Enso va. Y la pelota que termina rebotando en el jugador de Oriental. Y se mete, se le cuela a Pastorino. Tres jugadores de Oriental venían. Él va a meter la pelota al medio. Bueno, si no metía la pelota al medio, estaban solo Fabricio Martínez, Pereira y Gómez. Llegaba tarde el último defensa de Oriental. Igual, de todas maneras, termina haciendo gol para el conjunto de Río Negro. Para poner ese 3 a 0 en el marcador. Ahí se viene. La falta del penal era 4 a 0 que ganaba Río Negro. Y acá viene el penal. Que cobra Alejandro Manrique, que volvía después de un tiempo prolongado sin arbitrar. Y Marichal que le pega muy bien a pesar de que se tira para donde va la pelota. Igual de María, pero no llega. Una pelota a media altura, más esquinada. Son difíciles de agarrar para los goleros. Le pegó bien Marichal. Y ponía el 1-4. Que a la postra iba a ser el definitivo. Una muy buena pelota que le meten a Talla. Talla que va. Y se, bueno, se fue. De Polenta y Nicolás Talla. Un jugador igual muy interesante para pulir, Nicolás Talla. Y acá es increíble. No llega de neta. Se da cuenta tarde de ese rebote extraño entre el Cardacho. Y acá Río Negro que va. Gómez de cabeza. Solo cabeceo, eh. Y la pelota que se va terminando desviada. Fabricio Martínez que ganaba en el área. Cardacho mete la pelota al medio. No puede Gutiérrez. El toque atrás, el rebote. La pelota que le va a quedar a Cardoso. Cardoso que se la da de Los Santos. Y entre Patorino y el travesaño. El travesaño estaba aliado oriental, eh. En este partido a pesar de los cuatro goles. Y bueno, termina salvando el arco de Oriental. Y la defensa que termina despejando. Vean nuevamente que bien que la calza ahí. Diego de Los Santos. Y la mano salvadora justa de Pastorino. Para desviar ese balón. Oriental que seguía insistiendo. No bajaba nunca los brazos. El remate. Y ahí Marichal que en definitiva termina definiendo con la pierna cambiada. Por eso la pelota se le desvía. Y otra vez Marichal. Y bueno, ahí recibe una falta en el área. Ya terminando el partido. Marichal se tira a buscar esa pelota. Recibe el pie. Y esta vez Espino que no sé lo que quiso hacer. Si se la quiso alcanzar al asistente allí o qué, no se sabe. Pero la pelota fue cualquier cosa, eh. La verdad que la gente se preguntaba que quiso hacer el pino. Final del partido ganó Río Negro Oriental 4 a 1.